Hola, buenos días, una semana más les queremos dar la bienvenida a nuestro programa El Enyesque, como siempre con el firme propósito de mantenerles informados de todo lo que acontece en el sector dedicado al enogastroturismo, eno de enología, nuestros vinos que hoy hablaremos también largo y tendido, gastro pues de gastronomía, la gastronomía que tanto ha cambiado en estos últimos años de Lanzarote y en general en todos los lugares y turismo, ese turismo enogastronómico que no para de crecer y que cada vez pues sitúa a Lanzarote como destino enogastronómico en todo el país a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin más preámbulo pues vamos a presentar a nuestros invitados de hoy que nos acompañan aquí en el estudio. Don Armando Santana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues bien, aquí, ¿cómo está la cosita de la capital? Está, parece que los cruceros ya, hoy, 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 hoy llegaba ya un crucero, ¿no? Hoy llegaba, hoy llegaba el MSC Espléndida, pero la temporada comenzó oficialmente el pasado viernes, 1 de octubre. Muy bien. Bueno, y también contamos con el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen, vinos de Lanzarote, con Víctor Díaz. Hola Víctor, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, parece que el sector del vino, después un poco de este tema que hemos tenido de estos meses, así un poquito más parados con la pandemia, se está poniendo, está cogiendo otra vez impulso, ¿no? Sin duda, la verdad que estamos ahora mismo en pleno auge, ya están las bodegas, algunas de ellas ya sacando nuevas añadas, cositas nuevas y, oye, pinta bien, aunque un poco la parte negativa de esto es que vamos a llegar muy justos a la próxima campaña, ¿no? Pero bien, bien, vamos bien. Bueno, y siguiendo con el hilo, recientemente, este fin de semana, han estado en Barcelona, en el TAS, y cuál ha sido, explícanos un poquito cómo es la dinámica del TAS de Barcelona, que es, digamos, algo que puede tener una cierta connotación y relación con ese festival gastronómico que hacemos en la villa todos los años, Saborea Lanzarote. Pues bueno, la verdad que este fin de semana, ese evento empezó el jueves pasado, fueron los días jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Hubo un stand de vinos de Lanzarote, bajo el paraguas de Saborea Lanzarote, y la verdad que estuvo bastante bien, una puesta gastronómica entre 25 restaurantes, entre restaurantes y bares y pastelerías, había 25 de los mejores sitios de Barcelona, y la verdad que, como siempre, los vinos de Lanzarote, vayan donde vayan, pues ahí, la verdad que, vamos, que pegó fuerte, ¿no? La gente muy contenta. La gente estaba interesada en conocer los vinos, les llamaba la atención los sabores, la mineralidad que, en general, se expresa en la mayor parte de los vinos de la isla. Sí, y para sorpresa nuestra, pues los vinos un poco más especiales, como la malvacía fermentada en barrica, o aquellos tintos que aquí tanto no los apreciamos, pues el público catalán en sí, pues tiraba mucho, que fue una sorpresa para nosotros de los tintos, les llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y ya te digo, los vinos especiales, como el Vijariego también, que es otra referencia, que se ve muy poco aquí, son vinos más bien complejos, pues ahí pegaron muy fuerte, la verdad que muy contentos, muy buen sabor de boca traemos de allá. Fueron cuatro días, creo, ¿no? Sí, cuatro días. Y, digamos, la dinámica es, lo hacen en la Rambla de Cataluña, y ahí la dinámica es como que ponen unos puestos callejeros o algo así, ¿no? Sí, bueno, estaba todo muy compacto, ¿no? Por un lado iban los restaurantes y nosotros con el vino estábamos en la zona, prácticamente en la zona central, donde toda la gente un poco se abastecía de vino, de cerveza, porque habían puestos de cerveza también, de cava, cómo no. Y la verdad que muy bien montado para tomar nota y para mejorar, intentar mejorar lo que ya tenemos, que ya lo hacemos bastante bien, ¿no? Bueno, y ya más en lo que es la isla, que lo que nos toca el vino de Lanzarote expresamente aquí, parece que las bodegas están diciendo que la demanda de vino se ha disparado y que incluso hay, no voy a decir ni muchos ni pocos, pero que hay varios que ya están señalando como que será difícil alargar el vino hasta la próxima campaña. Sí, eso es, la verdad que es una satisfacción. Oye, había años que nos estaba sobrando vino y este año vemos que las bodegas en sí estábamos ya, el efecto COVID, lo que fueron los meses de agosto y septiembre, se disparó el consumo de vino en la isla, como todos sabemos la isla se llenó de turismo más bien nacional y el vino de Lanzarote se disparó de cierta manera que fueron cantidades asombrosas lo que se vendió en esos dos meses. De hecho, hay bodegas que ha empezado 2021, o sea, ha acabado, mejor dicho, lo que es la campaña, la vendimia, hace escasamente dos meses o poco más y ya están recurriendo, digamos, a vino del 2021. Sí, ya alguna que otra bodega ya ha lanzado el vino de la campaña 2021, todavía no son muchas, pero ya hay varias que ya han lanzado ciertas referencias de añada 2021. Eso también es una satisfacción para nosotros, ¿no? Siempre un poco, por no tener stock, pues tenemos un poco que acelerar un poquitín el proceso, pero que los vinos salen perfectamente al mercado. Bueno, pero también ahí, ahí ahora, digamos, la pescadilla que se muerde a cola, tenemos, creo que además en un año ha crecido la denominación con 5 o 6 bodegas más, si no me equivoco, ¿cuántas son? Ahora mismo hay 28 bodegas censadas ya en el Consejo Regulador. 28 bodegas censadas, pero claro, la cantidad de vino realmente es casi, casi la misma, con lo cual lo que me imagino que se puede convertir en un problema es que más bodegas, a más bodegas menos cantidad de uva para cada bodega, ¿no? Cierto, la verdad es que va a ser así porque en realidad las bodegas que se han creado son de viticultores de 20 o 30 mil kilos de uva y esa uva la vendían directamente a otras bodegas y claro, vamos a empezar un poco a repartir más la fruta. Y probablemente hará también que suba el precio de la materia prima, ¿no? Cierto, sí, sí, posiblemente, bueno, pero eso está bien. La famosa ley de la oferta y la demanda, eso está bien, efectivamente. Eso a mí me parece estupendo. Bueno, y para dar también entrada a la conversación a nuestro amigo Armando Santana, Arrecife lleva ya un tiempo, pues yo creo que un año, dos años, pues casi, casi, desde que, si no me equivoco, desde que Armando entró en el grupo de gobierno, pues en las anteriores elecciones que tiene una idea entre ceja y ceja que es, bueno, pues convertir a Lanzarote y obviamente, pues a través de Arrecife, convertir a Arrecife en la capital mundial de la Malvasía. ¿Cómo lo ves tú personalmente y cómo lo ven a través del Consejo Regulador? Hombre, Lanzarote, es decir, Arrecife como la capital de la Malvasía, eso va a ser un plus añadido para, ya no solo para la capital, sino en sí para la isla, ¿no? Como bien todos sabemos, el método de cultivo que tenemos en Lanzarote, único en el mundo, que hay que un poco ver ese método de cultivo que tenemos y si tenemos la capital de la Malvasía en la isla, pues mira, un plus más para nosotros, ¿no? Un plus más, ¿no? Bueno, Armando, ¿cómo va esa dura pelea para llevar adelante este proyecto de Arrecife capital mundial de la Malvasía? Bueno, tú lo has dicho, es una dura pelea porque nadie imaginaba, en aquel momento cuando presentamos una declaración de intenciones, lo que queríamos, lo íbamos a encontrar con esta pandemia que ha azotado a todos los sectores económicos del mundo, pues recuperándolo con muchísima ilusión y, sobre todo, que pueda ser una realidad el próximo año. Lo que pretendemos es intentar que Arrecife, a través de este importante congreso, donde vendrían espadas de primer orden a nivel mundial dentro de lo que es el mundo de los vinos, pues conozcan realmente lo que se está haciendo aquí y, sobre todo, contar con la gente de aquí, como el caso de... Bueno, con el Consejo Regulador... Eso es fundamental, para nosotros eso es fundamental. Claro, o sea... Apoyo claro y decidido, ¿no, Víctor? Por supuesto. No tiene ningún sentido realizar un tipo de actividad como esta sin contar con el padre, en este caso, de lo que es este evento, que es el Consejo Regulador. De lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos a través de una denominación de origen y lo que significan los vinos. El traer gente influyente en todo el planeta y más hoy en día, todo lo que significa la comunicación, gente que tiene 2 millones y 3 millones de seguidores en redes sociales y el impacto que tiene, pues que esta persona venga aquí, hable de nuestros vinos a nivel mundial, eso no se le escapa a nadie de lo positivo que sería. Y estamos trabajando con ello y esperamos que esto sea una realidad. Afortunadamente, el nivel de vacunación es el que es. España es ahora mismo uno de los países con mejor índice de contagiados de todo el planeta y si Dios quiere, el próximo año este congreso será una realidad. El segundo que tiene más vacunados. Efectivamente, sí. Segundo país, la verdad que... Cuando queremos algunas cosas, las hacemos muy bien. No, eso sí. Pero es cuando se implica todo el mundo. Bueno, y también tenemos una sanidad pública, es cierto, que es muy buena a nivel mundial, es cierto, lo que pasa es que la sanidad pública, al igual que todo, que un buen vino necesita una buena herramienta, un buen enólogo, ¿verdad? Pues nuestra sanidad pública también necesita las herramientas adecuadas para seguir siendo, vamos, un orgullo a nivel mundial. Justo antes de la pandemia hicieron una presentación ya de Arrecife y Malvasia. Sí, sí, a través de José Peñín y a partir de ahí, pues... ¿Y ahora hay fecha ya para que esto pueda...? Bueno, estamos hablando del primer semestre del año que viene, del año 22, es lo que queremos tratar, ¿no? Date cuenta que teníamos proyectado que viniera gente de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, en fin, y al cortarse las conexiones aéreas en todo el planeta, eso lo hizo prácticamente imposible. Y con ello queremos trabajar, ¿no? Pero importante, es verdad, que la palabra o la denominación que tiene Congreso Mundial de la Malvasia, pero sobre todo contando con la gente de aquí, que son las que saben y los que conocen el producto y los que tienen que ser los auténticos embajadores de nuestro gran vino son las bodegas de esta isla, claro. Bueno, Arrecife también, y en este caso también a través de su concejalía, está poniendo en marcha una idea también para ayudar también a la isla de La Palma, para, bueno, solidarizarse como capital de la isla y como isla, yo creo que también, un poco en general todo, ¿no? Y hay un proyecto que se llama La Tapa Solidaria. El Inyesque Solidario. El Inyesque Solidario. ¿Te sonará eso del Inyesque? Me suena un poquito. El Inyesque Solidario, que muy bien sabes, es una palabra nuestra, Canaria, y lo que hemos hecho es reunir al colectivo de hosteleros, no a todos, y marcar, digamos, una acción solidaria en beneficio de la isla de La Palma, donde va a estar marcada por un Inyesque de papas arrugadas y un poco de mojo en servicio en los diferentes establecimientos de la ciudad. Y lo que queremos es que luego, de forma, digamos, altruista, totalmente y voluntaria, pues la gente colabore comprando esa tapa, la pueda degustar y dejar ahí un fondo de tres euros por cada ración, ¿no? Y luego, a final de año, buscar, digamos, cuánto ha sido el impacto económico e ingresarlo en una de las cuentas que tiene tanto el Cabildo de La Palma como el Ayuntamiento de Los Llanos. En fin, intentar ayudar y arrimar el hombro. Tengo que decir que esta acción ya se ha venido desarrollando en algún ayuntamiento, en algún municipio del Estado español, me parece que es fantástico. O sea, que además son gente que han sido hosteleros y en un momento de su vida han vivido en Canarias y saben perfectamente que la papa arrugada nos simboliza muchísimo y lo bueno es aplaudible, ¿no? Que gente de fuera lleven a las islas en el corazón y con este cariño y ellos hayan tomado esa iniciativa y creo que, vamos, por sentido común nosotros también tenemos que acogernos a ellos. Bueno, yo creo que todos estamos también un poco compungidos y además es que no le vemos, no le vemos el final. Yo no sabía que existían en la isla tantos vulcanólogos y expertos en vulcanología y eso que todavía no ha empezado a entrar... ¿Lo dices con segunda? No. No, pero a mí me llegó un meme diciendo... Ya empiezan, ya empiezan. A mí me llegó un meme, se vio un señor en internet y dice bueno, ya después de haberme especializado en conflictos bélicos como Afganistán ahora me voy a dedicar a los volcanes, ¿no? Yo creo que somos así, ¿no? Sí, somos un poquito así. Bueno, comienza la temporada de cruceros para lo cual Arrecife esto sí que es una inyección importante a nivel económico y a nivel de que la capital tenga ese plus que le da ser la capital de los cruceros para que se pueda generar un poquito más de economía, ¿no? Así es, muy esperanzados en todo esto al cambiar o a hacer las restricciones de los cruceristas y en este caso de las compañías que marcan los protocolos no ser tan elevadas, pues aplaudimos iniciativas como la que tuvimos el pasado viernes que dieron libertad a todos los cruceristas para moverse en Arrecife evidentemente esto es un soplo de aire para el sector del comercio, de la hostelería en fin, de todas las empresas de la ciudad se calcula que de aquí al 31 de diciembre llegarán unos 100 cruceros prácticamente serán unas 150.000 cruceristas que creo que es un dato bastante importante del mes de octubre al mes de diciembre y lo interesante sería llegar o superar incluso a los datos que teníamos antes de la pandemia que estaban medio millón de cruceristas, ¿no? También es verdad que jugamos con algo en contra que por esos protocolos de seguridad los barcos nos vienen llenos algunos vienen un 25, un 50%, en fin, en el caso del barco de hoy venía con muchísima menos capacidad pero bueno, entendemos que estos son protocolos, que hay que respetarlos pero que con el tiempo irán afortunadamente desapareciendo Bueno, sí, efectivamente también la gente les será todavía un poquito reticente a hacer un crucero largo de una semana, de dos semanas y esa burbuja en la que estamos todos un poco metidos en nuestro alrededor pues nos tenemos que ir acostumbrando a salir también un poco de ella Arrecife está rehabilitando varios... bueno, ha entrado un poco en esa dinámica de intentar que la capital y el centro de la capital pueda coger otro ritmo y hay incluso locales que yo he visto que se están rehabilitando o acabando de rehabilitar y que van a ser nuevos restaurantes, nuevas cafeterías bueno, todo eso y esa rehabilitación realmente yo creo que es a tenerla muy en cuenta y quizás esto lo que tiene que hacer es ayudar a que más gente tome esa misma iniciativa incluso ustedes también con su mercadillo de los sábados totalmente, totalmente yo creo que es la única salida para cambiar la imagen que tenemos en algunas calles de Arrecife en estos dos años, Fernando, han venido expertos en patrimonio y sobre todo en lo que es la defensa de edificaciones antiguas y de todos los lados, ¿no? han tenido reuniones con ellos y ellos ponen en valor el patrimonio tan importante que tenemos en Arrecife para hacer la ciudad que es pero lo que no podemos hacer es dejarlo morir y convertirse en auténticas ruinas que lo que hace es afear digamos la imagen de la ciudad, ¿no? al turista cuando llega no le interesa si hay un conflicto entre patrimonio un conflicto con herederos o sea, uno cuando llega y se encuentra ese panorama evidentemente pues dice oye, porque su edad no está acorde a lo que yo buscaba, ¿no? y creo que se está haciendo un buen trabajo en estos dos años a través de la propia oficina técnica y lo más importante es llegar a entendimientos con la clase empresarial o aquellos que invierten que deciden comprar un inmueble y deciden rehabilitarlo creo que eso es aplaudible creo que las políticas deben de ir por ahí y luego, en el caso que tú estás comentando que sé a lo que te estás refiriendo si encima lo dedican a la industria hostelera y más concretamente a buenos restaurantes para dar ese servicio pues ganamos todo son puestos de trabajo y evidentemente nuestra restauración irá mejorando Bueno, actividades ya digamos que ya con la pandemia controlada comienzan a haber actividades comienzan sonidos líquidos un festival de sonidos líquidos y vinculado a la malvasía a nuestro vino luego los pafés ¿cuándo y en qué van a consistir? Bueno, te comento sonidos líquidos será la próxima semana haremos la rueda de prensa creo que el jueves todo el mundo sabe cómo funcionan sonidos líquidos y esta vez pues lo traemos al recinto de La Recoba en Arrecife es cierto que por las restricciones que hay pues no va a poder ser un sonido líquido a lo que estamos acostumbrados de poder degustar directamente los vinos en el lugar del concierto pero sí lo que hemos hecho es hablar con varios restaurantes para que en esos días pues puedan servir malvasía a través de unos bonos y se pueda beneficiar también el sector creo que es un evento eso está bien Víctor está cogiendo bastante fuerza luego tenemos la noche de los finados que también está vinculada con la gastronomía son dos ediciones cuando tengo la responsabilidad de llevar esta área turismo y hostelería en este caso turismo yo soy anti Halloween aunque lo respeto pero creo que debemos velar y luchar por nuestras tradiciones tenemos unas fiestas maravillosas en los difuntos que se llama noche de los finados y creo que hay que recuperarlo además con un claro componente gastronómico sabes que en aquellos cuando se celebraba antiguamente pues la gente se reunía y lo que hacía era comer los frutos de temporada licores, vinos y demás y lo hemos recuperado a través de una obra de teatro que se... y ofrecerán también a ese tipo de productos es lo que intentamos si nos permite sanidad degustaremos buenos vinos en ese momento entonces está proyectado para finales del mes de octubre luego también tenemos un concierto con claro también tinte gastronómico se va a celebrar en noviembre viene una banda muy importante de la península y luego cerramos con el mercado de navidad ese mercado que mantuvimos en la primera edición el año pasado no se pudo celebrar donde también habrán puestos relacionados con la gastronomía el vino, cerveza artesanal etcétera y también evidentemente pues artículos navideños con más de 20 casetas de ese corte digamos de norte europeo de madera y de una pista de patinaje que nos meta un poco también en ese ambiente navideño habrá una pista de patinaje habrá música en fin y lo que intentamos es generar actividad de ocio en beneficio de lo que es el sector de la hostelería y del comercio que es lo que me preocupa y me ocupa a mí obviamente bueno pues a ver si efectivamente da gusto oír que ya hay bueno pues ya se van planteando nuevos proyectos hay pues según nos ha comentado Armando Santana pues muchos proyectos que están ya para ponerse y para realizarse inmediatamente y todo esto pues lo que va en lo que va a redundarse en el beneficio de la capital y de Arrecife vamos a hacer un pequeño acto en el camino y continuamos con ustedes bueno continuamos aquí en el Enyesque programa de enogastroturismo eno de enología vinos de lo que hoy estamos hablando y vamos a seguir hablando más de gastronomía de la gastronomía de la isla y los productos de la isla y también como no del turismo gastronómico que está situando a Lanzarote como uno de los lugares de referencia de turismo gastronómico y se nos ha nos acompaña se nos ha unido un nuevo contertulio que es Santi Benaites Santi buenos muy buenas muy buenas que tal estamos bueno Santi es el chef propietario copropietario y con con Bego con su mujer de el restaurante Sebe en Costa Teguise que en muy poco tiempo abrió si no me equivoco tú abriste además la noche de Halloween va a ser un año el día 31 de octubre la noche de Halloween abriste tuviste que cerrar no, no, no ya no cerréis estuve el periodo este que de la cuarta fase aumentada o cuarta fase Lanzarote versión pero llegar a cerrar no pasarlo mal sí como todos porque solo podíamos estar hasta las 4 o las 5 de la tarde sí, bueno claro y ya cuando no estuvieron allí por y comida para llevar y estas cosas sí cuando llegó la tercera o la cuarta casi dos meses o sea sí, aquello fue de una dureza extrema para todos sin ningún sentido pero pero bueno en Halloween pues estamos diciendo que no llevas no llevas un año y bueno pues el restaurante se ve todo el mundo está hablando del restaurante se ve y de su cocina y de lo bien que lo están haciendo de lo rico que está todo ¿te esperabas algo así? no no sinceramente no no me no me esperaba nada nada así porque cuando cuando haces este tipo de cosas o cuando decidí desvincularme de de la villa o sea no de la villa sino del palacio Ico bueno simplemente lo que quería hacer era algo más más personal más más canario aún si cabe y más más pensando en en la gente de aquí y cuando digo la gente de aquí me refiero a la gente de nuestras islas ¿no? por supuesto todo el mundo es bienvenido pero todo esto que pasó con la pandemia nos hizo recapacitar a todos y y buscar más la cercanía y la accesibilidad al producto bien bien pues la verdad que es curioso quizás también ha ayudado que a partir del 10-15 de julio pues ha habido un pues de estar todo el mundo como receloso de salir de casa de rozarse con nadie pues fue un boom cuando empezaron a venir pues la gente de las demás islas cuando empezaron a venir los peninsulares y yo creo que todo el mundo ha trabajado en verano o sea el verano el verano yo creo que nadie a primeros de julio yo creo que si le dicen a algún restaurador que que iban a trabajar lo que han trabajado difícilmente lo creerían ¿no? absolutamente yo no tenía un histórico en Sebes y tenía un histórico en el en el otro lugar y y ha batido todos los récords o sea yo te puedo hablar en mi caso comparativamente a agosto de otros años en la villa triplicamos la facturación nos cogió y bueno y con demás colegas que que hablas de otros restaurantes imagino que vosotros también lo notaríais o sea nos cogió a todos bueno las bodegas por sorpresa están secas las bodegas están secas no de verdad Víctor decías tú que lo que hablábamos antes que que el mes de agosto y el mes de septiembre fue un disparate fue un disparate el vino que se vendió en la isla y y bueno se exportó también ¿no? pero que en la isla salió muchísimo vino y aquí es de agradecer a la restauración de la isla porque vemos que una vez más el producto local sale y en sí se pone en valor la restauración se ha implicado yo creo que más que nunca ya yo creo que la mayor parte ya tienen claro que los vinos de Lanzarote porque porque yo creo que también incluso hasta la complicidad propiamente de la gente que vivimos aquí la gente que viene de otras islas no sé el vino de Lanzarote va teniendo muy buena prensa y eso yo creo que también ha hecho que el hostelero más reticente empiece a querer los vinos de aquí sin duda sin duda ya tú te vas por cualquier carta de cualquier restaurante y qué menos que tener cuatro o cinco vinos de Lanzarote eso ya tienes que darlo por ello antes eso era imposible imposible la gran mayoría eran vinos de fuera quizás el restaurador también pues apostaba apostaba y sigue apostando por la calidad pero que los vinos en sí las bodegas de Lanzarote han cambiado muchísimo tecnológicamente trabajando desde el campo y en bodega bueno y Santi además de que te haya reconocido todo el mundo lo bien que lo estás haciendo el buen trato que dais porque ahí Begoña sé que tiene parte de culpa de todo eso y todo el equipo que sois que estáis muy conjuntado obviamente pero que te haya reconocido en tan poco tiempo una revista como Apicius que bueno que es un poco los los grandes chefs dicen que yo creo a ver déjame que lo vea Ferran Adrià dijo que Apicius es el notario de la gastronomía contemporánea y no y no se equivocaba porque Ferran Ferran Adrià creo que todavía no se ha equivocado todavía que yo sepa no le hemos visto que se equivoque mucho que yo sepa no le va mal no le va mal pero bueno para ti esto habrá sido porque sois los restaurantes los que los que vais a salir en este próximo número de noviembre de Apicius el número 37 en el número 37 Villas Camesí y nosotros para bueno para mí fue es que no puedo decir que fue cumplir un sueño porque nunca lo soñé de tan inalcanzable que me parece estaba fuera de mi dimensión los cocineros soñamos con soles con estrellas con 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 ciertos reconocimientos pero yo nunca nunca soñé con con que Apicius nos pusiera los los focos porque bueno pues hay muchos restaurantes muy reconocidos con muchas estrellas y muchos soles que todavía no han salido en Apicius en cambio lo otro en el otro en la otra dirección en el otro sentido si suele suceder cuando Apicius te pone el foco te lo pone a nivel mundial o sea no olvidemos que cada año Apicius tenemos por ahí algún 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 número cada año Apicius gana automáticamente el premio a la mejor edición internacional de gastronomía y luego bueno es que la impresión la calidad de las fotos o sea es la única revista es la única revista que tiene un premio nacional de gastronomía que ese premio se le suele dar a la a grandes chefs entonces bueno así va a ser un honor porque todavía no hemos salido pero bueno ya está ya está todo hecho porque fue de una es muy muy serio tienes que enviar vienen a visitarte tienes que enviar las recetas analizan las recetas luego viene la redacción el y la verdad es que ha sido un honor como dicen ellos Safe Cruz derribó las puertas de Apicius con la cocina canaria y y ahora bueno pues de la jarote o sea porque llegan a a esa biblia que que es Apicius por delante que esto no quita nada o sea porque para mí para mí ya me empiezan a meter en estos terrenos pero que a veces me tiran de las orejas pero bueno lo pienso así y ya está voy a decir lo que pienso o sea Tenerife es la isla número una para mí gastronómicamente años luz y luego está Canarias o sea Gran Canaria que están pasando cosas como Tabaiba y y creo que luego estamos nosotros bueno pues simplemente yo les voy a dar un dato también Apicius se considera el libro de cocina más antiguo de Occidente tiene 1200 años entonces eligieron realmente muy bien el nombre para su publicación y otro apunte es que solo se conserva un ejemplar en la colección de cocina de Marcared Barclays Wilson de la Academia de Medicina de Nueva York y después de estos dos apuntes vamos también a incluir en nuestro programa a un referente de todas las islas porque ya no es que sea chicharrero tinerfeño de las Ramblas sino que probablemente es el periodista más gastronómico pues más influyente de de Canarias Fran Belín Francisco Belín muy buenas muy buenas señor gracias por esas palabras saludos a Santi y a Víctor que están haciendo un trabajo espectacular al igual que este programa que estoy muy honrado porque como bien has dicho de todas las islas por supuesto y aquí en Tenerife pues ya sabemos que si llego a irme para allá no hubiera salido porque el 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 aeropuerto del norte está cerrado comentaba Santi lo de Apicio bueno es que la verdad que esos son de los grandes logros que puede tener pues cualquier persona relacionada con la gastronomía hay muchos grandes nombres muchos grandes periodistas pero esto de Apicio es algo así como un tema casi fílmico de 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 cine diría yo y cuando uno vive esa experiencia pues ya lo tiene bastante avanzado lo que pasa que no hay que bajar la la guardia en ningún momento y también felicitar a Víctor porque estuvimos pendientes de ese traslado de vinos de Lanzarote que dieron el el bombazo como siempre en congreso y en feria en este caso en las ramblas de Barcelona así que nada un abrazo muy fuerte a los tres pues si la verdad que fue un un gran éxito se quedaron todos sin vino eso simplemente que lo que lo tengas claro o sea todo lo que llevaron no volvió ni una ni una botella y obviamente ningún corcho eh Fran algo algo que que opine un poquito que opine que para que podamos opinar un poco y hagamos un poco de coloquio todos eh como ves hacia donde hacia donde está evolucionando la cocina de de Lanzarote bueno yo a veces cuando se habla de este restaurante de Seve lo mientras estaba conversando estaba viendo las imágenes y uno en mi caso intento abarcar lo máximo pero desde luego cuando voy a Lanzarote allí voy eh inmediatamente Lanzarote lleva un trabajo no lo olvidemos de hace muchos años yo me acuerdo no sé cuánto puede ser eso pero antes de que cocina Lanzarote o Lanzarote cocina la asociación eh que preside Luis León eh pues se pusiera en marcha ya Lanzarote estaba teniendo su su punto eh fuerte y los ha ido digamos eh potenciando de forma concéntrica es decir producto local eh estructura de los restaurantes calidad y de verdad no yo soy una especie de notario de lo que va ocurriendo y ayer mismo una persona relacionada con los medios de comunicación me dijeron que había ido a Lanzarote y felicitaron por eso ¿no? o tampoco que Lanzarote en ese trabajo continuo con ese también con pues vigilando mucho toda su presencia su personalidad entre todas las islas y los vinos de Lanzarote que aquí en Tenerife las cartas las comparten evidentemente muchos vinos de Tenerife pero muchos de la isla de los volcanes con esto quiero decir que en ningún caso Fernando o Víctor Santi esto es una esto es una sorpresa en Lanzarote se come muy bien y se está además consolidando esta idea y esta realidad día a día y eso es incontestable bueno Santi por lo que te toca ¿cómo ves tú esta evolución y hacia dónde crees que camina o si estamos caminando en el con el paso con el paso directo yo creo que el camino que estamos tomando es es bueno creo que la pandemia nos ha ayudado a mucho mucho a todos ¿no? sí sí creo sí creo por otro lado que que nos queda mucho camino por por recorrer y y que creo que estamos en un momento muy complicado en tanto en cuanto no nos debemos creer mucho lo del kilómetro cero porque porque no somos kilómetro cero no conozco ningún restaurante lo cual no quiere decir que no lo haya en Lanzarote que sea kilómetro cero que cumpla las normas del kilómetro cero que es un radio de 100 kilómetros cinco de los platos que tú tengas tienen que que tener todos los ingredientes de kilómetro cero todos o sea todos los componentes y si y si no lo tienen estos tienen que ser sostenibles entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso con esa palabra quizás esa palabra se está mal usando sí se está mal usando yo creo que se está mal usando todos o sea no no todos o sea se está se está se está exagerando quizá comercialmente queda muy bien pero pero también tenemos que ser conscientes que tenemos lo que tenemos y no tenemos gran cosa o sea no 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 tenemos gran cosa y y ser conscientes de de no de ciertas cosas o ciertos productos porque se puedan sembrar o hacer en Lanzarote no 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 van a ser mejores porque porque al final quien quien manda es la madre tierra y el clima y y lo que se 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 puede se puede se puede dar ahí pero creo que hay que que evolucionar en este sentido bueno quizás efectivamente el sector primario tampoco si realmente fuese todo como tú lo has explicado probablemente el sector primario no podría tampoco abastecer o dar de sí a todos los restaurantes y ya no voy a decir también pues ya grandes superficies supermercados etcétera etcétera yo creo que que es así o sea porque tenemos una limitación Víctor Víctor lo conoce bien o sea tenemos una limitación de espacio sí o sea estamos hablando de de vino o sea que además siempre se paran el vino cuando hablan de kilómetro cero y tal el vino también es kilómetro cero ellos son agricultores y más agricultores que muchos otros o sea hay más sector primario que que muchos otros con respeto siempre a todo el mundo y a veces no tienen capacidad para incluso tú estás sin vino y y hay muchas más bodegas muchas más bodegas que ya llevan días o semanas sin vino y fijaros todo el territorio que hay yo me pregunto Víctor no se podría plantar más viñedo porque va a hacer falta además con el cambio climático también cada vez las condiciones y la producción probablemente igual se mermará un poquito porque puede haber diferentes temas climatológicos que incidan en eso pero además yo también lo que lo que considero es que por ejemplo hay zonas como en el norte de la isla que ha habido viñedo pero que está abandonado todo quizás también porque es difícil acceder una accesibilidad pero que todas esas zonas además de por sí como están más al norte también tendrían menos necesidad de riego porque digamos que cogen más humedad les llega más humedad entonces si se acondicionaría todo aquello ¿se podría pensar que podría aumentar la superficie de viñedo? bueno entre otros lugares que pueda haber sí, sí no, no cabe duda que más que plantar es recuperar fincas hoy en día lo que lo que ya el viticultor quiere pues es que que tenga su acceso que sea fácil de trabajar porque ya lo que se hacía antaño eso ya es totalmente inviable y totalmente inviable porque date cuenta que una planta una parra puede dar por el orden de dos kilos y medio tres kilos de uva eso cuesta mucho sacrificio es que nadie sabe lo que cuesta hacer un racimo de uva cuando está en la bodega ¿sabes? que es que hacer un racimo de uva cuesta mucho sacrificio y mucho trabajo ¿no? yo lo explicaba en el TAS de Barcelona y ahí tuvimos unas conferencias y demás y claro la gente cuando ve el paisaje dicen pero vamos pero ¿y esto qué es? que aquí no hay tractores aquí no digo por tener ya no tenemos ni burros ni camellos que antaño antaño teníamos burros y camellos para sacar la uva de la finca hoy en día ya no hay ni burros ni camellos sino los burros y los camellos somos nosotros al lomo la caja ahí cargando la caja y sacándola al camino o al acceso más cercano todo todo conlleva que no cabe duda que el precio de la uva tarde o temprano tendrá que ir subiendo el vino tendrá que también ir subiendo para que esto sea sostenible de alguna manera es lo que pienso yo eso se lo dice al restaurador y como le subas más el vino de Lanzarote se pone vamos de los nervios complicado complicado cuando hablamos de economía Fran digamos que se está hablando aquí en la isla muy seriamente desde ciertos sectores turísticos y patronales sobre aprovechar esta pospandemia para quizás hacer un poquito de criba para atraer aprovechar a atraer un turismo de más calidad de un nivel adquisitivo mayor quizás que también más comprometido con lo que pueda ser Lanzarote y Canarias con la sostenibilidad con el medio ambiente por Tenerife a nivel de Canarias ¿tú ves que esto empieza a ser un run run? Santi antes dio un apunte muy bueno acerca del producto local de cercanía kilómetro cero ya sabemos que toda toda esa terminología termina confundiéndonos pero quizás lo que tenemos que pensar es que según ese apunte y el de Víctor el esfuerzo cómo sale esa uva y ese vino de un territorio como es Lanzarote y las islas en general ¿qué ocurre? que hemos tenido un trastazo universal y en las islas pues despomunal con 17 millones de turistas anuales y que ahora en el año 20 del confinamiento quedó prácticamente arrasada esa cifra hemos tenido la gran oportunidad la pandemia nos iba a hacer mejores iba a ponerse digamos un listón sobre esto pues yo apelo otra vez a lo que estaban comentando los contrapulios y tú sobre esa sostenibilidad el paisaje es verdad lo que dice Santi que yo creo que no podemos exagerar ni para un lado ni para otro hay productos muy buenos del campo del mar y elaboraciones en Lanzarote como las hay en las ocho islas y lo que tenemos que hacer es ir inculcando y seguir seguir es decir que a lo mejor plantar unos garbanzos argentinajos y los tienes a 30 kilómetros de tu restaurante va a darte la capacidad de mezclarlo a lo mejor de componerlo con algo que viene de fuera pero eso hace que nuestro producto se engrandezca puede que un garbanzo pedrociliano o uno de Lanzarote pues andan por calidades pero yo voy a vender ese garbanzo pues en uno de los platos en un entrante en un potaje de garbanzo ¿qué significa esto? que sigamos que sigamos todos los canarios todos a una y cada uno en su isla pero defendiendo esto porque no hace mucho en cualquier de las islas turísticas pues no había sino pues eso huevos, eggs, fish and chips y Nutella y en fin todo esto hacía que fuera muy difícil que a lo mejor las antiguas generaciones de turistas se convierta una pella de gofio o un potaje de millo yo estoy absolutamente convencido que esto es machacar machacar y machacar lo que decía Víctor con 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 la finca por supuesto hay que darle viabilidad y yo si veo si veo esas posibilidades ya y ya de ejemplo de pues de esa esa garantía que tenemos de pues bodegas visitables granjas molinos de gofio visitables pero claro Santi lo decía no nos creamos que lo tenemos todo sobre la sostenibilidad y el producto de cercanía tengo que decir que bueno que Canarias todos somos prácticamente un kilómetro cero desde una punta a otra bien es verdad que hay que resolver un montón de problemas de logística entre islas y Fernando lo que decía la oportunidad está servida en bandeja de plata eso está claro tenemos argumentos para vender eso otra cosa es que volvamos a caer las mismas piedras que hemos caído en los últimos 50 años porque ahora si podemos ser un ejemplo en el mundo de un tipo de turismo y de destino gastronómico aunque no sea todavía tremendamente pues digamos por número y por porcentaje pero si estamos en la vía de que todos tenemos que sumar todos productores cocineros periodistas e informadores bueno pues la verdad que muy claro tanto por tu parte Santi muy claro por lo que nos comenta Fran Belín y muy claro por lo que nos ha estado comentando Víctor hoy la verdad que el tiempo pues como siempre es justiciero y da para lo que da esto ha dado de sí nuestro programa de este viernes decirles como siempre que todos los viernes a partir de las 9 y media estaremos en la celo televisión y luego pues en redifusiones en diferentes horarios de los días de la semana y que si quieren comentarnos algo o darnos algún parecer pues nos escriban a gastronomía arroba lancelot punto es y ahí tomaremos de vida cuenta de todo aquello que nos nos quieran hacer llegar Santi muchísimas gracias gracias enhorabuena por ese por ese Oscar entre comillas o premio Pulitzer de Apicius tengo ganas de que lo vean y y bueno lo más importante ahí está 10 de las recetas que saldrán 8 son con producto lanzarote o sea pues entonces que llegue noviembre Víctor muchísimas gracias y a todos ustedes recuerden que estaremos aquí siempre todos los viernes a las 9 y media de la noche en el Engesque Chau Chau